En esta oportunidad estamos aquí junto a Cintia presentando esta propuesta nueva para San Rafael que es el espectáculo circense Querer, es una propuesta de producción local totalmente San Rafaelina desde la empresa que hace el sonido y las luces es Prisma hasta los artistas, los acróbatas, el vestuario todo confeccionado y todo producido acá en San Rafael. El espectáculo se va a realizar en el centro de congresos y exposiciones debido a la infraestructura que requiere. Agradecemos al gobierno de la provincia de Mendoza por ceder el espacio y por ayudar y apoyar a estas propuestas que son totalmente independientes y que generan puestos de trabajo y bueno, el espectáculo se va a realizar en dos días con cuatro funciones, el día 11 y 12 de noviembre, 18 y 21 horas. Las entradas las pueden adquirir acá en boletería desde el día anterior o durante el transcurso del día de la función a la que van a asistir. Todos artistas locales, tenemos un equipo de nueve personas, la directora de Acrobacia Aérea que es Florencia Basteri, con el jefe técnico que es Marco Fajardo y un gran equipo de modistas y de personas que llevan adelante con cada tarea esta gran puesta en escena que es el espectáculo circense querer. Las entradas tienen un valor de a partir de los 700 pesos, hay para todos los bolsillos, desde 700 hasta 2000, que es la parte VIP, más allá de poder comprarlas en boletería, el que se quiera asegurar su entrada de manera anticipada lo puede hacer a través de la etiquetera online Eventbrite, lo pueden hacer con todos los medios de pago, ya sea allí o acá acercándose al momento de la función, las tarjetas, los esperamos a todos, es un espectáculo para vivir en familia, sin distinción, por ahí piensan que solamente es para atraer a los chicos, no se va a divertir el adulto también, con números de riesgo, bueno, tenemos algunas cuestiones y sorpresas, como el Cuba Aéreo, que es un número que se realiza con varias personas en el aire, y bueno, varios atractivos, como la posibilidad de que el público forme parte del espectáculo, es un espectáculo interactivo y es una propuesta sana.